La nueva era, Vandama, Lalo, 3, 12, Pelos, La Peque, La Nena, Raider Malia, Santa Cruz, Wicentope. Vamos a seguir bailando. La nueva era, Fantasma. Es el nuevo ritmo de las cumbias en toda Latinoamérica. Se llama la cumbia Nintendo para ustedes. La señala la gente. Entramos a la nueva era. La nueva era, Vandama, Lalo, 3, 12, Pelos, La Peque, La Nena, Raider Malia, Santa Cruz, Wicentope. Baila la Chorna. Pero en su casa. Los guerreros. Tiempo siempre chicados. Todos los kitongas hacen este tema con fantasmas. Fantasma. 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 Todos los bandos locos de San Pablo y de Chikungua. Fantasma. Fantasma. La 9.6 de la salsa. Estamos aquí con Fantasma. Riga, rica, rica cumbia. Dicen que se dice. No que lo crean, Vandama, el más chingón de los borros. Santa María. La nueva era, fantasma. La Magdalena Patroya. Para Danielito. La organización Chicago. Rock en tu cabeza, marihuana en tus pulmones. La organización Spark. Y fantasma. Solo más cabrones, la gente de Lante. 100% chingona. La cumbia Nintendo. Únicamente en figuras tridimensionales. La empresa número uno. La nueva era fantasma. Estrellas en el aire. La nueva era que está mal a los tres, dos. La nueva producción fantasma. Desde Viña del Mar. La nueva producción fantasma 98. Estrellas en el aire. La nueva era, Vandama, Lalo, tres, dos. El reno, la peque. Estrellas en el aire. La nena, Raider María. Santa Cruz, Luis y el de Fe. Este tema para Willy Pernos de Guadalapa. 100% fantasma. La primera organización patos latinos. Copete, Magua, Chato, Golo. Y la vida. La pilla, la pilla, mi aijada. Que bailen las luces, ingeniero. Que bailes el sistema fantasma. La nueva era, Vandama, Lalo, tres, dos. El reno, la peña. La nena, Raider María. Santa Cruz, Luis y el de Fe. ¡Vandama, ya s'éssique!